Bueno, se trata de la Feria de Impulso Creativo, la tercera edición. Se realizará este domingo, 3 de octubre, a partir de las 15 y 30 horas, en la Plaza José Ignacio Urquía, aquí del barrio La Villa. Bueno, es con 14 emprendedores de los siguientes rubros, alambrismo, crochet, velas, tejidos, lencerías, macetas, bordado, mosaiquismo, costura, repostería, decotextil, porcelana fría y resina. Los emprendimientos que van a participar son Creo y Creo Amigurumis, Con Amor Accesorios, Señora Alicia, velas y complementos, Cala Alambrismo, Alameda, Inspire Barbijos, Macetulandia, Latido Artesano, Artisanías en Resina, Loa Tejidos, Manos Creativas, Bordados Mexicanos, Viviendo Mosaicos de Mosaiquismo, Paticería, Repostería, perdón, Jazmín Lencería y Guiyapi Textiles. Bueno, estamos debidamente autorizados por la Municipalidad de Rollito y pedimos a la gente que asista con barbijo y nosotros en cada puesto vamos a tener algo como corresponde para cumplir con los protocolos adecuados. Se trata de eso, de darle participación a los artesanos de aquí de Rollito para que muestren sus trabajos y sus creaciones. Se va a realizar entonces el domingo 3 a partir de las 15 y 30 horas. Los esperamos a todos.